En su intención de maquillar su nefasta decisión de no renovación de la Maxi, anunciando un nuevo plan anticorrupción, plan tan desacreditado que forzó al presidente Hernández y el gobierno a contratar la firma de cabildeo en Washington DC, BGR, utilizando nuestros impuestos para el pago de estos servicios. El pasado viernes, en un comunicado de prensa, el Ministerio Público anunció la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Red de Corrupción, Uferco, que tiene como propósito proteger el trabajo realizado por la UFESIC y permitir que continúe realizando el trabajo desempeñado hasta la fecha. Sin embargo, entendemos que el buen funcionamiento del UFESIC va más allá de un comunicado. Se necesita la protección por parte del Fiscal General, con el acompañamiento a la comunidad internacional, y que se restablezca las condiciones mínimas con las cuales venía funcionando la UFESIC-MASI. Entendemos que el éxito del UFESIC dependerá de la capacidad de poder atender de forma inmediata los siguientes requerimientos. 1. Independencia para la toma de decisiones. 2. Que la relación de autoridad institucional del UFESIC con el Ministerio Público sea directamente con el Fiscal General, y no con la dirección de fiscales como se ha anunciado. 3. Desmontar las leyes que imposibilitan la lucha anticorrupción, como el nuevo Código Penal, la Ley de Secretos, las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, que limitan la investigación penal contra diputados y funcionarios públicos coludidos con la corrupción. Además, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras. 4. Proteger la integridad del personal, que tienen condiciones de riesgo especiales por combatir las redes de corrupción. 5. Recuperar los equipos de investigadores y técnicos internacionales. 6. Garantizar las mismas condiciones laborales en cuanto a beneficios e inamovilidad, salvo criterios previstos. 7. Destacamos que la Maxi deja en Honduras la UFERCO, el Observatorio de Justicia Penal y el Circuito Anticorrupción, entre otros legados que debemos defender y proteger como principio de fortalecimiento institucional. 8. Lo que exhortamos al Fiscal General, a la Comunidad Internacional y al Pueblo Hondureño, en general, a defender y proteger el legado de la UFESIC, ahora trabajando en la UFERCO y acompañar de forma activa al Fiscal Luis Javier Santos y su valiente equipo. 8. Este comunicado lo dan las organizaciones y redes de sociedad civil hondureñas que trabajan por la renovación del convenio de la Maxi a los 29 días de enero del 2020. 9. ¡Gracias!